Buenas tardes amigos, estamos acá en la Tartorana Estambulada de CDC y bueno, vamos a presentar algunas subágenes realizadas de cindyana y bueno, vamos a presentar algunas subágenes es una jornada fría deportiva esta hay más ya estamos aquí tiene una botella de agua por el tema de la tuve que apretar para que el viento no se duele bien hasta contémpera colores tuve que apretar hola 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 matía copete caminando hola 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 hola